Hola, mi nombre es Tere y tengo discapacidad intelectual. ¿Sabéis cuántas mujeres con discapacidad han atuido alguna vez a una consulta del ginecólogo? Deciros que la sexualidad nos afecta a todas las personas y las mujeres con discapacidad debemos cuidar nuestra salud sexual y reproductiva porque yo sí soy promotora de salud.